Por la supremacía de leyes, los partidos políticos que esperaban contar con diputados plurinominales no podrían alcanzarlos, informó la presidenta del Instituto Electoral de Coahuila. La Constitución establece el 3%, la Constitución Federal, y aquí hay una supremacía de leyes, entonces nosotros tenemos que aplicar la ley con mayor jerarquía, y es la Constitución. Sin embargo, bueno, pues volvemos a lo mismo, algunos de ellos han presentado sus juicios de impugnación y esperemos a que los tribunales determinen, es por eso que se determinó el 3%. Por otro lado, dijo que ya se resolvieron impugnaciones relacionadas con varios municipios y distritos. Municipios de Candela, Castaños, Piedras Negras, que fueron tres juicios, el Distrito 12 de Ramos Arispa, el Distrito 16 de Saltillo y Cuatro Ciénagas, y en todos los casos se confirmaron por el Tribunal Electoral del Estado. Estos en su mayoría son juicios de protección de derechos político-electorales que presentaron algunos que se consideraban con derecho a obtener una diputación plurinominal o bien una regiduría también plurinominal. Además, informó que ya tienen el calendario de actividades del proceso electoral 2017-2018, que comenzará en noviembre y la jornada electoral se empatará con la de presidente de la República. Cuestionada sobre la posibilidad de que se tuviera que convocar nuevas elecciones para gobernador, dijo En el caso de que haya una elección extraordinaria, bueno, pues tendríamos que solicitar la ampliación de ese presupuesto para poder cumplir con el proceso extraordinario. Con la Cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabia.